Salve María, hoy conoceremos las 5 cosas que todo católico debería practicar en cuaresma. Este tiempo de conversión y de penitencia es muy provechoso para nosotros. Descúbrelo en este nuevo episodio del podcast Salve María con los Heraldos del Evangelio. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por Radio Luz, por nuestro canal de YouTube y por todas las otras plataformas por las que sale nuestro programa. Bienvenidos a un episodio más de nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio. Saludo a los que nos acompañan el día de hoy, al Padre Íñigo Abad. Salve María, Padre, bienvenido. Salve María, hermano Sebastián. Muchas gracias aquí una vez más por la invitación. Estamos con mucha alegría de poder hablar en este podcast sobre un tema muy interesante. Y al hermano Juan Andrés que por segunda semana consecutiva nos acompañe en el programa. Salve María. Salve María, es una verdadera alegría estar con todos ustedes y compartir el día de hoy en este tema tan importante, bonito y también que nos va a hacer crecer en la fe. Claro que sí. Hoy tendremos un programa buenísimo. Bueno, yo creo que todos los programas cuando empiezan dicen hoy tendremos un programa buenísimo. Nadie va a decir que el programa de hoy va a ser malo, pero bueno, esperamos que sea muy bueno. Pero digo que va a ser muy bueno. ¿Por qué? Porque ayer fue miércoles de ceniza y hemos comenzado pues un periodo de preparación muy importante. Un periodo de preparación para los católicos que es el auge de nuestra fe, que es el trigo pascual, que es la pasión, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia en su sabiduría nos pone estos 40 días, este tiempo de cuaresma, para que nosotros nos preparemos para esa época tan especial, ese tiempo fuerte litúrgico que es el tiempo de la Pascua. Y padre, ¿por qué nosotros católicos tenemos que prepararnos para eso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos 40 días? O sea, muchos ayer ya ayunaron, otros quizá no, pero ¿qué es lo que la iglesia nos propone y por qué? Bueno, el tiempo de la cuaresma es el tiempo de penitencia por excelencia. Tenemos en la iglesia dos tiempos de penitencia, inclusive cuando ustedes fueron ayer a misa, pues se fijaron que los ornamentos del sacerdote eran morados. El color morado es el color de la penitencia. Y hay dos tiempos en la iglesia que se hace penitencia. Es el tiempo de adviento, que también los ornamentos son morados, y el tiempo de la cuaresma. Entre tanto, el tiempo de la cuaresma es por excelencia el tiempo de la penitencia. Porque así como el tiempo de adviento es un tiempo de preparación para la Navidad, así también la cuaresma es un tiempo de preparación para lo más importante que ha pasado en la historia, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Son 40 días de preparación para vivir santamente ese momento. Y esos 40 días hacen alusión también a los 40 días que nuestro Señor Jesucristo estuvo en el desierto también ayunando, un ayuno riguroso. Y él se quedó 40 días en preparación para lo que iba a hacer, que era la vida pública. O sea, todo el evangelio, todas las enseñanzas que él nos dejó, él se preparó con 40 días. Así también la iglesia quiere que durante 40 días nos preparemos para vivir santamente esos acontecimientos de la Semana Santa. Padre, y también curioso que 40 días, perdón, el número 40 en las Sagradas Escrituras se repite muchísimo. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Y también incluso, no sé si recuerdan cuando Dios manda a Jonás a Nínive, les da 40 días para que se conviertan. Dicen, si no se convierten en 40 días, Nínive va a ser destruida. Y curiosamente los habitantes de Nínive hacen ayuno, se acuestan sobre cenizas y hasta los animales, hasta los animales los obligan a hacer ayuno. Y Dios vio con benevolencia esa conversión que ellos tuvieron. Exacto, qué interesante. ¿Sabe que en las Sagradas Escrituras esto de los números es muy, muy simbólico, muy interesante y se repite? Sería bueno un día, Padre, si usted nos ilustra un podcast sobre los números simbólicos. La numerología en la Biblia, ¿sabe que sería muy bueno? San Agustín, por ejemplo, estudió mucho sobre eso. El número 40 dicen que es como que la plenitud de la Tierra, de la existencia humana. Así, esos 40 días de Nínive, de penitencia, los 40 días de Nuestro Señor, los 40 años, como usted decía, a camino de la Tierra Prometida. El diluvio, 40 días. Exactamente, 40 días que Moisés estuvo con Dios en el monte Sinaí también. El profeta Elías también tenía algo con 40 días. Sí, exacto, con 40 días también. No me acuerdo de lo que dice. Realmente, esos 40 días... Y bueno, y del miércoles de ceniza al domingo de... Bueno, cuando empieza, digamos, el domingo de Ramos son 40 días exactamente. Sí. Son esos 40 días que la Iglesia nos propone para esa penitencia. Exacto, esa penitencia. Inclusive, la cuaresma también tiene ese carácter penitencial porque antiguamente los bautismos, no había tantos bautismos de niños, ¿no? Eran más bautismos de adultos. Y esos bautismos de adultos eran preparados en la cuaresma porque la gente se bautizaba en la vigila pascual, en el sábado santo por la noche, ya preparando el domingo, que es el día de la resurrección. Así como nuestro Señor Jesucristo resucitó, así también ellos van a resucitar, esos catecúmenos, aquellos que no son bautizados, van a resucitar, comenzar una vida nueva. Y ellos se preparaban durante 40 días haciendo penitencia para recibir el bautismo. Y también los pecadores públicos, los pecadores que habían roto con la Iglesia. Hoy en día no existe exactamente así, mas antiguamente los pecadores públicos hacían también esos 40 días y en el sábado santo se reconciliaban oficialmente. Pero tenían que haber hecho una buena penitencia para... Creo que incluso lo de la ceniza viene de ahí, ¿no? Sí, comenzaban en miércoles de ceniza, colocaban esa ceniza, como los ninivitas colocaron ceniza en señal de penitencia, ¿no? Ahora padre, pero eso, bueno, usted está contando de cosas de antiguamente, antiguamente, cosas antiguas, de que se bautizaba la gente grande, pecadores públicos. Hoy en día nadie es pecador, gracias a Dios, ¿no? Bueno, más o menos. Pero para nosotros, pues, ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer durante estos 40 días? O sea, el programa se llama 5 cosas que un católico debe hacer en la cuaresma. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros que ya somos bautizados? Que bueno, somos pecadores como todo mundo, pero estamos, digamos, en un camino de busca de Dios, de la santidad. Porque si está escuchando usted este programa, si está viéndolo por nuestro canal, es porque usted está buscando cosas de Dios. Entonces, usted está completamente perdido y, bueno, a no ser que Dios le ponga esto en su camino de casualidad ahí o providencialmente sin YouTube. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuáles son esos 5 puntos? Sí, nosotros enumeramos 5 puntos que no es que tengamos que decir que esos 5 puntos, si la persona no lo hace, comete pecado grave. No es eso. Más son 5 puntos por los cuales vamos a vivir bien la cuaresma. Dios, la Virgen, la Santa Iglesia quiere que vivamos santamente la cuaresma. Y ese vivir bien, santamente, es a través de esos 5 puntos. Ok, perfecto. ¿Cuáles son los puntos? Es la pregunta que... Exactamente. ¿Cuál es el primer punto, padre? El primer punto es el ayuno. Ayuno. Es el ayuno. Y por el ayuno también colocamos ya juntamente con el ayuno la abstinencia. Pero es bueno separarlo porque son dos cosas parecidas pero diferentes. El ayuno. El ayuno es el comer menos o el no comer. Por ejemplo, hemos visto nuestro Señor Jesucristo que hizo ayuno durante 40 días. Él no comió. Lo que la Iglesia pide y establece, inclusive, durante la cuaresma son dos días de ayuno. ¿En qué consiste ese ayuno? ¿Y qué días son? ¿Qué días son? Es el miércoles de ceniza, lo vivimos ayer, y el viernes santo. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué ayuno debemos hacer? La primera, perdón, una comida, el almuerzo por ejemplo, principalmente el almuerzo, es completo. Puede ser normal, ¿vale? Pero el desayuno y la cena, ahí sí deben ser comidas mucho más ligeras. Algunos autores dicen que no pueden ser consideradas comidas completas y que sumando el desayuno con la cena no dan la comida que usted se comió en el almuerzo, por así decirlo. Incluso dicen que si la persona tiene cierta dificultad en cómo escoger esas comidas ligeras, pueden ser consideradas la mitad de lo que generalmente come. Exacto. Ya es un punto, digamos, para guiarse. Y no comer nada en los intervalos también. O sea, no se puede comer nada desde el desayuno hasta la comida. Es solo beber agua y té y tal. Exacto. Cosas sin azúcar, digamos. Por ejemplo, beber cosas, pero no tomar un jugo lleno de azúcar. Claro, exacto. Cosas que alimentan. Ahora, Padre, usted está diciendo el ayuno que es obligatorio. Ayuno. Miércoles de ceniza y el viernes santo. Solo esos dos días. Obligatorio. Solo esos dos días, sí. No es bajo pena de pecado mortal. Eso le iba a preguntar a una persona que ayer miércoles de ceniza. Sí, ahí no va a convocar después. Se descuidó y bueno, le invitaron a almorzar y terminaron comiendo una hamburguesa y él rompió tanto el ayuno como la abstinencia de carne. No es pecado mortal. Es pecado venial y también si la persona no se dio cuenta, no es ni pecado, porque para que haya pecado es preciso una conciencia. Y la abstinencia es el no comer carne. No comer carne roja ni carne de aves. Se puede comer pescado, se puede comer otras cosas también. Huevo, hortalizas, legumbres, papas, lo que sea. Eso se debe guardar tanto el mescoles de ceniza cuanto el viernes santo y también todos los viernes de la cuaresma bajo pena de pecado venial también. Y los viernes, eso también es una cosa que algunos tal vez o sepan o como se hayan olvidado o tal vez no sepan, pero los viernes durante el año también se debe guardar la abstinencia. De carne. De carne, no de ayuno, de carne. Pero es más fácil cambiarla. El derecho carónico permite, con las conferencias episcopales también, depende de cada país, cambiarla, sustituirla por un acto de piedad, por otra penitencia o por un acto de caridad. Puede ser una cosa muy simple. Pero hay que cambiarla. Creo que vale la pena recordar que hay un par de dispensas también para las personas enfermas, bueno, para las personas que ya no están consideradas en la edad, por ejemplo, de arriba de 59 años o abajo de 18. Eso para el ayuno. Incluso, bueno, enfermedad creo que ya lo dije y creo que también personas que trabajan en el campo o obreros que son trabajos muy fuertes que exigen demasiado. Mucha energía. Mucha energía. O una mujer que está encinta esperando un hijo también. Yo creo que está dispensada. Está dispensada, sí. Claro, por salud también. Sí. Pero la abstinencia va a partir de los 14 años. Y ahí no tiene límite, ¿no? No tiene límite. El ayuno va de los 18 a los 59, la obligación, y la abstinencia a partir de los 14. Esto de la abstinencia de carne en los viernes es recordando la muerte de nuestro Señor. Exacto. Cuando murió un viernes, entonces como que se hace una penitencia, como un luto, y bueno, y se evita eso de comer carne. Exacto. Pero incluso sabe que ayer en la charla en vivo una de las preguntas que nos hicieron el martes, si yo ya estoy perdido, era una persona que no tenía obligación, era un joven que no tenía 18 años aún y preguntaba si no teniendo los 18 podría hacer el ayuno. Y ahí es un tema interesante que ya él voluntariamente hacer algún ayuno, incluso extra. No sé si usted nos puede hablar un poco al respecto. Sí, bueno, nuestro fundador también, Mons. Juan Clá, tiene 82 años, está también con el accidente que tuvo, de accidente cerebrovascular, y siempre, con 82 años, siempre hace el ayuno, siempre hace la abstinencia, y no se permite, digamos, como que más suavedades. Sí, 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 sí. Y ahí entramos en la cosa voluntaria, ¿no? Porque lo obligatorio es esto, pero... Padre, perdón. Permítame, yo sé que esto ya es costumbre al programa, yo lo interrumpo, pero es que yo, antes de que usted cierre el tema de la obligatoriedad, porque puede ser que hay gente que tenga duda en eso, ¿cuándo es pecado yo romper, por ejemplo, el ayuno o la abstinencia? Vale, ahí diferenciamos el pecado venial del pecado mortal, ¿vale? Si yo sé que el miércoles de ceniza, el viernes santo, tengo que hacer ayuno, y yo no lo hago porque no quiero... Porque no me da la gana, simplemente. ¿Por qué no quieres? Sí, porque eso es pecado venial, ¿vale? Y también, si no como carne, si como carne, miércoles de ceniza, viernes santo, y los otros bienes de la cuaresma, también es un pecado venial, ¿vale? ¿Cuándo es pecado mortal? Cuando no lo hago, ni eso, ni otras, digamos, obligaciones del espíritu de la cuaresma, por un desprecio a la religión o a la cuaresma, como que diciendo, no es que no quiera, es que no quiero porque me parece una tontería esto aquí, la cuaresma no sirve para nada, si la persona lo hace en ese estado de espíritu, es un pecado grave. Por ejemplo, yo le digo al hermano Juan Andrés, un viernes santo, ay, viernes santo, vámonos a disfrutar y que se mueran ahí esos católicos que están ahí en la iglesia, vámonos a comer carne y nos vamos a un rodicio brasileño a comer carne, ahí es un pecado grave. Claro, porque se hace por desprecio y sin importarse con ese espíritu de la cuaresma. Entiendo, perfectamente. Muchas gracias. Y bueno, lo del voluntario, pues se pueden hacer otras cosas, por ejemplo, también, ¿no? Además de esas obligaciones, se pueden guardar más días de abstinencia. Hay gente que hace, por ejemplo, todos los miércoles, los viernes y los sábados. Se puede privarse también de algunos alimentos, no comer dulce, no comer postre, no comer chocolate, algunas bebidas, algunas bebidas, algunos que cerveza, por ejemplo, que tomada con moderación no es pecado, pero privarse de la cerveza, no comer, no tomar cerveza, disminuir la comida, no repetir, por ejemplo, los platos, cosas así. Bueno, hay gente, yo conozco una religiosa que es, por cierto, es madrina, digamos, que raza mucho por la perseverancia de este servidor y eso, que ella es de los pasionistas y ellos tienen una vida muy radical, muy dura. Y ella me contó que durante toda la cuaresma no comen carne, ¿no? Prueban la carne. Además de otras penitencias que hacen, pero que en la cuaresma no se meten un bocado de carne. Las carmelites nunca comen carne, ¿no? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Bueno, los cartujos tampoco. Los cartujos tampoco. Solo huevo pueden comer. Solo huevo. Pero, digamos, es una penitencia por amor a Dios, que es lo principal de la cuaresma, ¿no? O sea, de nada servirían esas penitencias todas si no lo hacemos por amor a Dios, ¿no? Entonces, esas órdenes religiosas que quieren amar tanto, tanto a Dios se privan de ese alimento, de la carne, y por amor a Dios, ¿no? Muy interesante, bonito. Y hay otras cosas relacionadas al ayuno, no tanto a la comida, pero así como el ayuno es un privarse de alimentos, también nos podemos privar de cosas que nos gustan mucho, ¿no? O cosas que nos gustan, pero lo hacemos mucho. Entonces, por ejemplo, gente que está mucho en el celular. Un tipo de ayuno es disminuir o cortar. Ayuno de redes sociales. Exacto. Y hace parte de los tipos de ayuno. Un propósito excelente para la cuaresma es ese ayuno, el disminuir el tiempo de redes sociales. Padre, sabe que el hermano Carlos me contó que en una cuaresma escuchó que 80.000 familias en los Estados Unidos hicieron ayuno de televisión durante toda la cuaresma. Qué interesante. Como familia. Interesante, ¿no? Muy interesante. Esto es algo fuerte. Sí. Y también saludar, digamos. Sí, saludable. Mentalmente. O sea, cuánta gente no se angustia, no se... Claro, por tanta noticia que ve. Usted ya no sabe que es verdad, que es mentira lo que le están diciendo. Como dicen, de la caja boba sale mucha cosa. Entonces, mejor no... Un buen ayuno. Otras cosas que se puede privar, por ejemplo, bueno, dijimos de la televisión, está relacionada al celular, pero fiestas, por ejemplo. Algunos jóvenes, no digo en la parte pecaminosa, porque ahí nunca se podría hacer. Pero, digamos, salir para estar con los amigos, podemos disminuir esto aquí o cortarlo también. Durante el tiempo de la cuaresma no voy a salir para divertirme, no voy a ir al cine, no voy a estar con los amigos, no voy a pasear. Voy a reducir mi confort, mis facilidades diarias que la tecnología me ofrece. Claro. Por penitencia. O, por ejemplo, yo voy a un lugar donde hay ascensores y escaleras. Yo ofrezco una penitencia, voy subiendo las escaleras en vez de tomar esa comodidad del ascensor. Sí, si tengo la posibilidad, tengo la salud, pues lo ofrezco a Dios y hago eso. A nosotros muchas personas nos dicen, ¿no? El hábito, por ejemplo. ¡Qué calor! ¡Qué calor, ¿no? Las botas, que las botas, vamos a ser honestos, da calor. O sea, no se puede decir que no, pero lo hacemos, además de que para llevar un hábito bonito, que para llevar ese carisma de la belleza a la gente, pero también por penitencia. Cualquier cosa usted puede ofrecer por penitencia. Por ejemplo, el aire acondicionado. Sí. ¿Ahorita estamos en aire acondicionado? No porque, bueno, es una penitencia obligatoria porque están haciendo un arreglo, pero también usted sí tiene la posibilidad, bueno, media horita apaga el aire y lo ofrece. Sí, exacto. Interesante también. Y pasamos al segundo punto, que está relacionado con el ayuno, con la abstinencia y con ese tipo de ayuno del privarsi, que es propiamente la penitencia. Sí. Entonces, el primer punto, ayuno y abstinencia. Y el segundo punto, penitencia. El ayuno y la abstinencia es un tipo de penitencia, pero no son todas las penitencias. Existen muchos tipos de penitencia. Existen las penitencias grandísimas, inmensas, que los santos, por ejemplo, hicieron, que es, por ejemplo, las disciplinas, que eran flagelaciones. Era una cuerda con… Era interesante el simbolismo, volvemos al asunto de los números, que tenía siete cuerdas, el látigo tenía siete cuerdas, que simbolizaba los siete pecados capitales, que tenemos que liberarnos de ellos. Y de cada cuerda, de esas siete cuerdas, en cada cuerda había tres cuerdecitas pequeñas también. Y ese número tres simbolizaba los tres días que nuestro Señor estuvo en el sepulcro, que murió por nuestros pecados. Entonces, cuando se flagelaban, era con ese simbolismo. Y para hacer penitencia, para castigar su cuerpo, porque el cuerpo, la carne, nos pide el pecado. Entonces, era como que asegurando la fuerza del cuerpo y de la carne. Muchos santos, muchísimos santos se flagelaron. Para aclarar, el programa se llama Las cosas que debemos hacer en la cuerda, pero no es que tengamos que agarrar ahorita… No, sí, inclusive no es tan recomendable hoy en día por varios motivos. Inclusive, puede dar también un tipo de penitencia que es visible a los otros. Hay que tomar cuidado, ¿no? Porque puede dar orgullo, puede dar deseo de aparecer. Entonces, como nuestro Señor dice en el Evangelio, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Cuando ayunes, perfúmate la cabeza. Y que sea, ve a tu cuarto, donde solo tu padre te ve. Entonces, no hacer esas cosas públicamente. No recomendamos oficialmente la flagelación. Hoy en día es más complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es una cosa muy bonita de los santos. Y si alguien siente gracia para eso, pues que lo haga también, ¿no? Lo bonito también de la penitencia es que nos ayuda a fortalecer la voluntad, ¿no? Claro. Exactamente, para luego ser capaces también de rechazar el pecado, ¿no? Entonces, en el caso, yo me privo de algo que me gusta. O sea, mejor dicho, viéndolo de otro aspecto. Si yo no soy capaz de negarme un chocolatito un día, no voy a ser capaz de vencer una tentación, una mala mirada. Me acostumbro a decir no, ¿no? Ajá, exactamente. El objetivo de la penitencia es, por así decir, un entrenamiento. Obviamente que es una oración también, ¿verdad? Pero es como que mortificar el cuerpo para que el alma, para fortalecer la voluntad. Y yo no puedo dar a mi cuerpo todos los placeres que él me pide. Lo que decía San Francisco, el hermano burro. El hermano burro es el propio cuerpo. Yo tengo que tenerlo controlado al cuerpo. Y hay una frase muy bonita que dice, quien nada en sus pasiones, ahoga su conciencia. Y es muy interesante. Muy interesante. Porque si usted deja todo así, usted después ya comete pecados. Porque es un proceso, ¿no? Sabe que ahora estaba leyendo también una de las mejores penitencias que una persona puede hacer es cumplir con su deber. Qué interesante. Y el padre que escribía eso decía lo siguiente, pero ¿cuál es nuestro principal deber? Es alejarnos del pecado, es buscar la santidad. Entonces decía, ¿cómo usted va a hacer penitencia si no es capaz de cumplir con su principal deber? Que es el alejarse del pecado. El decir no al pecado, que es el cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Sí. Claro que si uno cumple con sus obligaciones diarias y con sus deberes y lo ofrece a Dios, esa es una penitencia súper agradable, ¿no? Sí. Y esas penitencias todas, pues como el hermano Juan Andrés dice, ¿no? Nos ayuda a disciplinar nuestro cuerpo para prepararnos para el cielo, ¿no? Y los santos lo hicieron eso de una forma impresionante y dando ejemplo para la humanidad. Entonces otra penitencia fuerte también, que tampoco la recomiendo aquí para cualquiera, pero es el cilicio, el usar el cilicio. Que es curioso porque el cilicio era una ropa hecha con pelos de cabra, que son como que muy agrestes, muy duros y como que dañaba el cuerpo, ¿no? Y también se usaban o ropas o túnicas o el cinturón. Más o menos como San Juan Bautista usaba la ropa de camello, ¿no? Y el de camello. Que la usaba por penitencia. Y cilicio se llama porque era hecho en Cilicia, esa región de Asia Menor, si no recuerdo mal, que inclusive San Pablo estuvo por ahí, y era hecho ahí. Ahí pasó para varios tipos de cilicio. Algunos eran solo con piel de cabra, pero después también se hizo con alambres, con metales, con chapas de hierro. San Pedro de Alcántara, por ejemplo, es el santo de la penitencia, uno de los santos de la penitencia, y tenía un súper cilicio, así que terrible, ¿no? San Pedro de Alcántara me acuerdo y leí que él hacía tanta penitencia que llegó un momento en su vida en que él no sabía distinguir cuando tomaba agua o cuando tomaba vinagre. Imagínese. De tanta penitencia que había hecho. Durmía una hora y media por noche. Bueno, ¿no recuerdan que los tres pastorcitos de Fátima también se ponían un cilicio? Sí. Y que, bueno, la propia Santísima Virgen les dijo que no lo usaran en la noche. Que si querían usarlo durante el día, que lo usaran, etcétera, con mucha moderación, pero que no durmieran con él, porque los pastorcitos eran tan entusiasmados que ya, no, entonces voy hasta a dormir con él. Que lo hacían por la conversión de los pecadores, ¿no? Ellos usaban ese cilicio, esa penitencia, como pedía Nuestra Señora, para convertir almas. Y la propia Santísima Virgen dijo no, en la noche no, para que puedan descansar bien. Los necesitaba descansar. Y es curioso lo que la Virgen nos pidió, que era rezar el rosario y hacer penitencia por la paz en el mundo, ¿no? Y si vemos que el mundo está con tantas catástrofes, tantas guerras, pues falta hacer penitencia, ¿no? Y penitencia existen, como decíamos, muchos tipos de penitencia. Esas mayores, por ejemplo, de flagelación, cilicio y otras cosas pequeñas, como usted dijo, que podemos usar también, ¿no? Entonces, por ejemplo, no quejarse de nada. No quejarse de nada. Ah, hace calor. No voy a decir que hace calor. Exacto. Ah, tuve un problema en el trabajo. No lo voy a comentar. No voy a quejarme. Hacer un propósito en esta cuaresma de no quejarme de nada. Es súper difícil, ¿eh? No tener pena de sí, también. No tener pena de sí. Ah, yo sufro. O decir todo, ¿no? Entonces, me duele la cabeza. Exacto. O todo lo que me pasa, lo digo, ¿no? Que por el hecho de decirlo, usted no se le va a quitar el dolor de cabeza. Y va a colocar la preocupación a la otra persona, ¿no? Otra cosa también que es muy interesante, no hablar de sí. Esa gente que es insoportable. Porque es que yo, porque cuando yo estuve y cuando yo estuve y yo hice, entonces la persona piensa que el mundo no es heliocéntrico, sino que todo el mundo gira en torno a ella y que a todo el mundo le interesa lo que la persona hizo, piensa. Entonces, no, en esta cuaresma hablé un poquitito menos de usted o trátenme a hablar de usted, que haría mucho bien. Incluso una de las que más cuesta, creo, es hacer la voluntad de los demás. Supongamos, vamos en el carro y yo quiero encender el aire, pero los demás quieren ir con la ventana abierta. No voy a poner mi voluntad, digamos. Voy a ofrecerlo y voy a ir con la ventana abierta. Un ejemplo mínimo, pero eso tantas cosas. O en la familia, ¿qué quieren comer hoy? Entonces, usted no decide saltar inmediatamente. No, quiero ir a comer pizza, no sé. No, que otro escoja. Y voy a hacer la voluntad del otro. Son cosas pequeñas que vienen ofrecidas con una buena intención. Entonces, los toma en cuenta y son gracias que vamos ganando. Pero bueno, padre, yo creo que la penitencia de la primera parte para la gente que nos está escuchando y acompañando ya va. Es un tipo de penitencia. Es un tipo de penitencia escuchar a estos tres religiosos hablar. Pero el tiempo de la primera parte se nos ha acabado. Ya regresamos y vamos a hablar de los otros tres puntos que debemos practicar durante esta cuaresma. Salve María, ya volvemos. Salve María. Salve María, le quiero invitar a que nos acompañe en la Santa Misa al vivo que celebramos por sus intenciones desde nuestra capilla. Para nosotros, los heraldos del Evangelio, será una alegría muy grande tenerle con nosotros todos los días a las 12 del mediodía en nuestro canal de YouTube y Facebook Live. Le esperamos y que Dios le bendiga. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa. Salve María con los heraldos del Evangelio. Hoy estamos hablando de las cinco cosas que como católicos debemos practicar en esta cuaresma. Ya habíamos terminado la primera parte. Hablamos del ayuno y hablamos de la penitencia. Ya habíamos terminado esa primera parte de este programa penitencial que están escuchando ustedes. Y vamos a continuar con el tercer punto, que es un punto importante y que a veces no le damos esa relevancia, que es el tema de la limosna. La limosna. Padre, ¿qué es la limosna? Yo sé que en griego limosna quiere decir misericordia. Es lo que me acuerdo un poco de esas clases tan entretenidas que nos daban de griego. Esa penitencia. Sí, esa penitencia. Pues la limosna es justamente ayudar por misericordia al necesitado, ¿no? Aquel que sufre, aquel que no tiene dinero, a los pobres también. Y es un deber del católico, inclusive del ser humano también, ayudar a aquel que sufre, ¿no? Bueno, dice nuestro Señor que cuando estaba con hambre, cuando un otro hermano estaba con hambre, estaba prisionero, estaba enfermo y no lo visitamos, es como si no hubiésemos visitado a nuestro Señor Jesucristo. Y nos podremos condenar por causa de eso, ¿no? Entonces es una obligación del católico dar limosna a los necesitados. Claro que hoy en día, pues cuando vemos a alguien que pide en la calle, sabemos que por un lado debemos dar, pero por otro lado también no sabemos con conciencia si esa persona lo va a usar para el bien. Puede ser que lo use para otros fines. Entonces no es obligatorio moralmente dar siempre en la calle. Ahí va a depender de una gracia que Dios le da, si es el caso de dar o el caso de no dar. Pero algo de nuestro dinero debemos darlo a los pobres para instituciones de cálida o también para la iglesia, ¿no? Porque la iglesia va a saber administrar santamente para dar para los pobres. Entonces eso es la parte, digamos, del cuerpo, ¿no? O sea, de las necesidades corporales, de las necesidades físicas. Pero también nosotros tenemos una obligación de contribuir con la iglesia para sus necesidades espirituales. Sí. A través de actividades o a través, por ejemplo, estamos construyendo una iglesia. Esa iglesia va a ayudar a salvar almas. Claro. Va a ayudar a tener confesiones, va a ayudar a haber verdaderas conversiones. Si yo ayudo a una iglesia, si yo ayudo a construir una iglesia, yo estoy ya contribuyendo y justificando, digamos, ese mandato, esa obligación de dar limosna. Porque lo está usando para la iglesia y la iglesia lo va a usar para los pobres y también para salvar almas, ¿no? Claro, claro. Y ahí estoy ayudando a la parte espiritual, que es más importante que la parte corporal. Por supuesto, es muy interesante eso que usted dice de la iglesia, que la iglesia católica es muy criticada, de que no se preocupa por los pobres y que tanta riqueza que se dan en los templos. Usted va a investigar, la iglesia católica lleva miles y miles de instituciones en todo el mundo, donde hay hospitales, colegios, universidades, de todo. La iglesia cuida de todo. Ancianatos. Es la institución oficialmente en el mundo, es la institución que más da dinero a cualquier persona. Y por lo general es gente que se llena la boca criticando a la iglesia. No hace nada, ¿no? Exactamente. El tipo no se mueve y está frente a un teclado o una pantalla hablando porque es gratis, digamos, y no es capaz de hacer nada por los demás. Los hospitales nacieron con la iglesia, ¿no? Porque eran las santas casas de misericordia que gratuitamente las monjas, las hermanas, cuidaban de los enfermos y muchos santos hicieron. Y ahí nacieron los hospitales porque antes de ellas, antes de la iglesia, nadie se preocupaba oficialmente por reunir en un lugar todos los enfermos. Incluso creo que la primera ambulancia fue San Juan de Dios, ¿no? Que recogía a los enfermos y se los llevaba a un lugar donde no se podía decir hospital todavía porque en cuanto institución hospital no existía, pero un lugar donde curaban. Y de forma desinteresada, porque claro, hoy en día, gracias a Dios que tenemos muchos médicos que trabajan todo, pero él merece un salario por el trabajo que está haciendo. La iglesia siempre lo hizo por caridad, por una vocación. Es algo que es admirable. Y mismo el tema de la educación. La educación, la iglesia católica fue la que fomentó la cultura y la que mantuvo la cultura durante siglos. Y la que, bueno, con la evangelización, con la creación de los colegios, de las universidades. La Sorbonne, la universidad de la Sorbonne famosa en París, Sorbonne era un monje. Que él fue el que agrupó un grupo de profesores, alumnos, todo. Y ellos formaron la primera universidad del mundo ahí en París. Entonces, hablar contra la iglesia porque sí y porque no hacen nada, eso es ganas. Hay muchos profesores de universidad que critican a la iglesia por varios motivos, ¿no? Sí. Pero si son profesores de universidad es porque la iglesia creó las universidades y ellos son formados debido a la iglesia. Eso es desconocer la historia. Sí, exacto. Aparte de ser, tenía mal espíritu en los comentarios, es desconocer la historia. Sí. Pero bueno, entonces volvamos al tema de las imógenes. Bueno, además de dar dinero tanto para los necesitados, cuanto para las instituciones de caridad o para las necesidades espirituales a la iglesia a través de actividades o a través de construcciones de iglesias o pastorales, lo que sea, también podemos dar, no solo dinero, pero podemos dar también bienes materiales. Por ejemplo, comida, podemos dar ropas, podemos dar mantas, juguetes para los niños, como hicimos, por ejemplo, en Navidad también, material de higiene, material médico. Eso es también una cierta obligación que tenemos que tener de dar limosna a aquellos que vemos pasando necesidades. Ahora padre, una persona que no tiene medios, no tiene cómo ayudar a otros, también puede dar limosna de algo muy impresionante que es el tiempo. Exacto, sí. Hoy en día, hace poco escuché una frase que decía, hoy en día una persona rica no es aquella que tiene dinero, sino que tiene control y disposición de su tiempo. Porque hoy en día el tiempo es lo que más vale hoy en día, prácticamente. Entonces, usted donar su tiempo para una obra de apostolado, para una obra de caridad, para algo para evangelizar, es una limosna también, ¿no? Sí, claro. Incluso creo que, hablando de eso justo que usted acaba de decir, también yo creo que no entra en cuenta la cantidad, sino que también la disposición con la que la persona lo hace. Tanto económicamente, como incluso el tiempo. Una persona que, por ejemplo, tiene un tiempo lleno, pero mismo así se saca un espacio para poder, vale mucho más que alguien que no tenga nada que hacer y que, ah, como no tengo nada que hacer, también voy. Exacto. Entre nosotros hay, por ejemplo, los terciarios y también familias próximas, que es muy bonito ver, porque cualquier cosa que se le pide, ya va y hace el trabajo. Esa entrega de juguetes que hicimos, por ejemplo, hubo gente que colaboró con juguetes, pero había muchas familias que estaban ahí gastando, entre comillas, su tiempo y estando con nosotros, dedicándose al apostolado, dedicándose a atender a esos niños que necesitaban esos juguetes. Eso es una limosna. Dar el tiempo es una limosna. O, por ejemplo, una persona que está triste, que está necesitada de un consuelo, de algo. Exacto. Se le dona su tiempo y la escucha. Exacto. En fin. Yo creo que eso es de las buenas que más cuesta, ¿no? Exactamente. Dedicarle tiempo a alguien cuando usted está, digamos, un poco así. Exactamente. Y los papás con los hijos también tienen que hacer eso, ¿no? Exacto. Dar el tiempo a los niños, ¿no? Que a veces los niños están pasando por una situación difícil, por un problema en el colegio, y a veces hay algunos papás que no tienen tiempo para atender. Y es un acto de caridad de limosna. Además, es una obligación también, claro. Pero ese dar tiempo es muy importante, ¿no? Yo no me acuerdo de quien era que decía que el órgano del cuerpo que más duele es el bolso, ¿no? El bolso y bolso. Entonces, realmente es una penitencia también. El dar es duro, pero termina siendo también una alegría, ¿no? Pero importante, y lo que decía el padre, usted puede, por más que le duele el pocillo, usted puede dar un montón de dinero. Usted puede ser el tipo más rico del mundo y ganar más plata que cualquiera, pero usted no lo hace por amor a Dios, no lo hace con una intención auténtica, que es glorificar a Dios y hacer bien a los otros. Puede dar todo lo que quiera. En el caso del Evangelio, ¿no? En el caso del Evangelio. Del hombre rico que colocó toda la bolsa de dinero en el cofre de las limosnas del templo. Y la pobre viuda llegó con una monedita. Y nuestro Señor dice que ella dio más que el otro. Claro. Porque para Dios lo que importa es el corazón. Exactamente. Y ahí entramos en el cuarto punto, que tiene relación con eso. El cuarto punto es la oración. La oración. Cuaresma sin oración no es cuaresma. Padre, creo que usted mismo decía que es el más importante. Porque todos los anteriores sin este no tienen sentido. Exacto. Usted puede hacer ayuno, puede hacer abstinencia, puede hacer unas penitencias brutales, puede dar un montón de limosna. Si usted no lo hace con oración, no tiene valor. ¿Por qué? Porque Santa Teresa dice que es la oración. La oración es la elevación de nuestra mente a Dios. Eso es la oración. Por eso un santo reza 24 horas por día. La oración no es solo una oración vocal que nos dirigimos a nuestro Señor. Es estar siempre pensando en Dios. Si yo estoy trabajando, si yo estoy estudiando, es en la presencia de Dios. Y cuando voy a hacer una limosna, tengo que hacerla en la presencia de Dios, por amor a Dios y al prójimo, pero por caridad. Si lo hago por aparecer, por orgullo, no vale de nada. No, incluso creo que aumenta los méritos. Supongamos, usted está dando de buena fe a una limosna, pero usted no lo hace con una intención sobrenatural, o incluso, sí, pero digamos, virtualmente, o sea, ¿en qué sentido? En que en ese momento no se puso a pensar, o otra es que usted ponga una intención. Bueno, yo voy a dar esta limosna, me cuesta, pero lo voy a hacer a Dios en reparación de mis pecados o por la conversión de los pecadores. Como que duplica el mérito de la... Sí, exacto. O sea, es la impostación de alma que se tiene para hacer las cosas. Exactamente. Es todo en función de Dios. El famoso caso de la construcción de una catedral, tres obreros distintos. Le pregunta a uno, ¿qué está haciendo? Estoy aquí pegando ladrillos uno sobre otro. Le pregunta al siguiente, ¿Usted qué está haciendo? No, estoy construyendo una pared. Y le pregunta al tercero, ¿Usted qué está haciendo? No, estoy construyendo una casa para Dios. O sea, están haciendo el mismo trabajo los tres, solo que el tercero tiene una verdadera impostación y su alma, su trabajo es una oración. Sí. Está impostado y está haciendo las cosas con perfección, con amor a Dios. Exacto. Y está haciendo lo mismo, está pegando los ladrillos uno sobre otro, solo que él está, sobrenaturalmente, está más impostado. Claro. Y la oración es eso. Y esa, además de esa impostación, digamos, de estar 24 horas en presencia de Dios, tenemos también que fortalecer nuestro tiempo de oración propiamente, ¿no? Sí. Nuestra oración vocal o mental, pero tenemos que rezar más en esta cuaresma. Entonces, hacer propósitos, eso es una obligación nuestra, ¿vale? Sí. De hacer propósitos más firmes de oración. Entonces, para quien no reza el rosario todavía, un propósito excelente es rezar el rosario todos los días, que lo debería haber comenzado ya hace tiempo. Sí. Porque la Virgen nos lo pidió en Fátima, ¿no? Justamente por la paz en el mundo y no hay paz. Entonces, rezar el rosario todos los días. O quien reza un rosario, intente rezar dos. Quien reza dos, intente rezar tres. Sí. Y hasta el rosario completo. ¿Otras oraciones que podemos hacer? ¿Betanías? Una persona amiga me comentó que estaba haciendo ese propósito de rezar dos rosarios al día. Y entonces estaba dudando si era un buen propósito. Y hubo una rifa y se ganó un rosario. Entonces decía, no, esta fue la confirmación de la Virgen de que tengo que rezar dos rosarios al día. Me pareció muy interesante. Muy interesante. Y sobre el tema de la oración, podríamos hacer charlas y charlas y podcast. Pero, bueno, si quieren que hagamos, pueden ponernos en sus comentarios, etcétera. Pero es interesante porque hay muchos tipos de oración, ¿no? Oración de quietud, oración vocal, oración mental. O sea, es tanto. Es un tema tan vasto, ¿no? Exacto. A veces solo ir a la iglesia y quedarse sin rezar ni nada. Solo estar en presencia de Dios. Oración de quietud es eso, ¿no? Estar en silencio y escuchando. Claro. Que si hay algo que falta en el mundo hoy en día es silencio, ¿no? Silencio. Que hacen silencio, Dios habla en silencio. El silencio, claro. Exacto. Y ya que hablamos sobre la iglesia, de ir a la iglesia, otro propósito que podemos hacer, vinculado a la oración también, es la frecuencia más asidua, o sea, más frecuente a los sacramentos, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, tenemos la obligación de ir a misa todos los domingos. Eso ya hemos hablado que en la pandemia, pues ya hemos avanzado bastante y tenemos que siempre ir a misa los domingos presencialmente. Pero podemos hacer un propósito de intentar comulgar todos los días. Claro. ¿Por qué no? O sea, los santos lo hacían, comulgar todos los días. Nosotros asistimos dos misas diarias. Claro. Los herados en el mundo entero comulgan dos veces en el día, asisten dos misas en el día. Que es algo que permite la iglesia católica, ¿no? En el canon. Capaz no lo sabe, pues, pero... Sí. El derecho canónico está permitido desde que la segunda comunión sea en la misa completa, o sea, habiendo cogido desde el inicio en la misa. Pero, ¿por qué no hacer ese propósito? Si yo vengo pronto del trabajo, no sé, ¿consigo ir a una misa por la tarde? Vaya misa. Comulgar. La diferencia es brutal, ¿no? Exactamente. También ir a un jueves eucarístico, ir a una bendición del Santísimo. Exacto. Hacer un poco de adoración al Santísimo Sacramento, que sean 5, 10, 15 minutos, aunque sea. Para los que nos acompañan aquí en El Salvador, que están con nosotros, pues, es un propósito muy bonito, es ir a los jueves eucarísticos, como usted dice, ¿no? Que ya es un día más, y está una media hora, 40 minutos, delante del Santísimo Sacramento, recibe la bendición del Santísimo. Es muy importante, ese fortalecimiento de la oración, porque San Alfonso dice, quien reza, se salva, y quien no reza, se condena. Eso sería un podcast muy bueno, Muy bueno, sí, Podríamos hablar de eso, uf, varios programas, Otro propósito interesante, para los hombres, los martes, a las seis y media, rezar el Rosario de los hombres. Sí. De verdad que, o sea, no tenemos que tener vergüenza, de mostrar nuestra fe, y, para esta época de cuaresma, podríamos comprometernos, a llegar los martes, presencialmente, arrodillarme delante de la Santísima Virgen, y rezar el Santo Rosario. Exacto. Un buen propósito también. Al final, vamos a preguntarle a cada uno, los propósitos que ha hecho, delante de la cuaresma. Si nos queda tiempo, si nos queda tiempo, así que padre, usted verá, hable, o si no, le va a tocar confesar públicamente. Y solo con el último punto, relacionado a la oración, después ya entramos en el último punto, de la cuaresma, es que la oración, así como nosotros tenemos que alimentar, nuestro cuerpo, porque si no nos morimos, claro, en la cuaresma tenemos que hacer ayuno, pero imagínese un ayuno de 40 días, que algunos santos consiguieron, y nuestro Señor consiguió, pero no es fácil, tenemos que alimentar nuestro cuerpo, así como tenemos esa necesidad, de alimentar nuestro cuerpo, tenemos también que alimentar nuestra alma, porque si no comemos, nuestro cuerpo se muere, pero si nosotros no rezamos, nuestra alma se muere. Ah, pero el alma es inmortal, no estamos hablando de que deje de existir, estamos diciendo que muere para la gracia, y nos podemos condenar. Entonces, es importantísimo rezar todos los días, todos los días, todos los días. Bueno, la típica pregunta, padre, ¿qué tengo que hacer para irme al cielo? Rezar. Rezar. Si usted no reza, no se va a ir al cielo nunca. O sea, el único ayuno que usted no tiene que hacer, en cuaresma es de la oración. Exacto. Ahí puede, puede ser un glotón, si quiere. Sí. Puede rezar y rezar. No existe pecado de gula en la oración, no. Exacto. Usted puede rezar. Es verdad, usted puede rezar todo lo que usted quiera, que no será pecado, por supuesto que sí. Y si quiere, entramos en el último punto entonces, que es el quinto. La conversión. La conversión. Vamos a hacer un recapitulando. Primero, ayuno. Ayuno. Ayuno y abstinencia. Y abstinencia. Segundo, penitencia. Tercero, limosna. Limosna. Cuarto, oración. Oración. Y el quinto, conversión. Conversión. Antes de que entre en el quinto punto, quiero hacer apenas una pequeña relación con el mensaje de Fátima. Sí. Que muchas personas piensan que el mensaje de Fátima se resume apenas en oración y penitencia. Pero, está íntimamente unido con el mensaje de Fátima, la conversión también. Entonces, además de que en cuaresma hay que convertirnos, no solo en cuaresma, sino toda la vida, pero especialmente en cuaresma, también tener en cuenta eso, que es algo que nuestra señora nos pidió en Fátima. Exacto, sí. Y con relación a la conversión, justamente fue lo que la Virgen pidió, que rezásemos por la conversión del mundo, la conversión de los pecadores. Y también una penitencia sin conversión. Si usted va a hacer ayuno, limosna, penitencia, oración, pero usted no quiere convertirse, no quiere cambiar de vida, no sirve de nada tampoco. Tal vez la conversión sea tan importante cuanto a la oración. Las cinco están juntas. Y la conversión es interesante en el latín. Para los que saben latín, ustedes son maestros en latín también. Y convertere, viene del verbo convertere. Convertere significa girarse, volverse. Si yo estoy mirando aquí para el Sagrado Corazón, si yo convierto mis ojos, es mirar aquí para la cámara. Eso es una conversión. ¿Por qué se dice conversión? Para cambiar de vida. Pues justamente la persona está como que girada y con sus ojos puestos en el pecado. Sí. Que el pecado es lo contrario de Dios. Entonces, como si estuviese aquí, mirando para un lado, tiene que hacer un giro de 180 grados para volverse para Dios. Dice, creo que es el profeta Ezequiel, dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y viva. Cuando manda castigos, cuando manda todo lo que quiere, es la conversión. Ahora, padre, pero podríamos decir que hay dos tipos de conversión. Sí. O sea, está la conversión de la persona que va por el camino al infierno, sin peaje directamente, un tipo que es un pecador empedernido. Hay que tener una conversión. Salir de ese camino del mal. Pero, digamos, hay gente que, bueno, que está en la lucha y que procura estar en estado de gracia y procura, pues, frecuentar los sacramentos, reza. ¿También tiene que convertirse esa persona o no? ¿O es una conversión? Sí, es una conversión, pero es una conversión pero en otro sentido. Siempre tenemos que convertirnos de algo. Porque todos nosotros tenemos algún pecado, ¿no? Sí. Nadie aquí me parece, ni de los que nos escuchan, creo que nadie es un santo. Yo creo que el hermano Juan Andrés es un poco. Sí, pero, en fin, todos tenemos, y aunque fuésemos santos por acaso, que no lo somos, pero los santos, muchos santos se confesaban una vez por día. Imagínense, hay gente que se confiesa una vez por año. Los santos, muchos santos se confesaban una vez por día. ¿Por qué se confesaban una vez por día? Porque para ellos en algo habían faltado. Para nosotros ese algo de los santos no es nada, pero para ellos era mucho. Entonces, ellos estaban convirtiéndose convirtiéndose en ese pecado, de esa falta y volviendo a colocar su mirada en Dios. Sería más o menos como, en vez de hacer un giro de 180 grados en una conversión, como si se nos desvió un poco la mirada para un lado, vuelve para acá, hay que volver para acá. Incluso, padre, hay un ejemplo que me parece que explica súper bien eso y es el de las grandes navegaciones, por ejemplo. Sí, exacto. El barco se desvía un milímetro de su rumbo, pero aquí es un milímetro, pero allá adelante van a ser no sé cuántos kilómetros. Entonces, es ese enderezar el camino, es siempre estar con la brújula puesta en Dios sin irse ni para derecha ni para izquierda, ¿no? Exacto. Ahora, padre, y no existe una conversión tanto de los dos tipos de conversión que usted habló del pecador pedernido como el pecador no digamos normal como nosotros, un pecador si no hay confesión. Claro. Lo que usted decía, la confesión diaria. Entonces, una persona, no, yo ahora sí me voy a flagelar todos los días y eso, pero no, yo confesarme no, yo directamente con Dios y qué vergüenza con él. No existe una conversión verdadera sin eso. Claro. Y hay gente que consigue hacer ayuno, consigue dar un montón de limosna, consigue hacer penitencias, pero no consigue confesarse. Padre, ¿sabe que hay un ejemplo que da San Alfonso María de Ligorio que deja súper claro esto y ese era un caso de una confesión sacrílega? De que cierta vez había una, era una joven que ella había cometido un acto impuro y ella quiso irse a confesar, fue, pero le dio pena decírselo al sacerdote. No lo dijo ni hizo una confesión sacrílega. Pero a los ojos de los demás había quedado una joven que se fue a confesar. Claro. Entonces imagínense, estaba confesándose, etcétera. Y ella, como le daba pena confesarse, decidió llevar una vida de penitencia, oración, y era un ejemplo de oración y penitencia. Vivía isolada, ella era aislada, era incluso princesa, si no estoy mal, en un castillo dedicada totalmente a la oración y a la penitencia. Incluso con más jóvenes que la apoyaran en comunidad, etcétera, y era un gran ejemplo. Cuando murió, la joven, todo el mundo, esta joven es santa. Imagínense, todas las penitencias, oraciones, limosnas que ella daba, es santa. Pero esa misma noche, mientras ordenaban y limpiaban su cuarto, se apareció en llamas con un olor espantoso que duró muchos días, diciendo, no recen por mí, porque yo me condené por no haber hecho bien una confesión. Este caso no fue de que ella estaba tan, digamos, hacía tanta penitencia y quería, en fin, cambiar tanto de vida, entre comillas, que incluso abandonó la vida de princesa y se hizo religiosa. Y por su fama de santidad la escogieron como abadesa y que murió en olor de santidad en principio, pero tenía ese pecado oculto. Oculto, que no quería simplemente confesar. Qué impresionante. Humillarse y decir, yo hice esto. Resume bien todo lo que dijimos ahora, porque el último punto es la conversión. ¿De qué adelanta rezar? ¿De qué adelanta? O sea, no sirve de nada. Si nuestro corazón no está convertido a Dios y bien confesado, no sirve de nada. Y me parece que para todos es necesario hacer una buena confesión en la cuaresma. Es un propósito para todos los católicos hacer una confesión clara, buena, si posible, una confesión general también si quieren. Colocar en orden toda su vida pasada y hacer esa confesión. Y también no solo una, los que quieran confesarse también más veces, una vez por semana o cada dos semanas, pero llegar santamente, llegar plenamente limpios para ese momento del trío pascual, que es el momento más importante del año en el cual nuestro Señor Jesucristo muere por nosotros místicamente y nuevamente. Entonces, dejar la casa limpia para ese momento estar con Dios. Es como si fuese a visitarnos algún santo, bueno, el santo de los santos, nuestro Señor. Imagínense que en su casa le avisan, mire, mañana llega el Padre Pivo a visitarle a su casa para que usted le prepare un almuerzo y él va a estar ahí un rato en la sala conversando con usted. Me imagino que la persona pondría su casa en orden y escondería todo lo que, ¿no? Botaría a todos los ídolos y dejaría su casa en orden para recibir la visita de un santo. Bueno, en la Semana Santa, en el trío, va a ser el propio nuestro Señor Jesucristo que quiere estar con nosotros compartiendo, que va a morir por nosotros, va a resucitar y quiere que se tenga la casa en orden. Y la mejor forma, como nos acaba de explicar el Padre Íñigo, tener la casa en orden es una buena confesión, además de todo lo que hemos visto. de la oración, la penitencia, el ayuno, la conversión. Entonces, ya, pues yo creo que hablamos de los cinco puntos. Demasiado ya, los cinco puntos y pues me queda nada más agradecerles por haber compartido con nuestra audiencia, con nosotros en este programa y ya pues invitarlos para el próximo jueves para que nos acompañen, no sé si ustedes, pero nuestra audiencia seguro que sí nos va a estar acompañando en un episodio más de este programa. Salve María con los granos del Evangelio. Así que Padre Íñigo, le pediríamos su bendición para terminar este programa y para que la gente reciba una gracia de conversión en esta cuaresma. Claro que sí. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. Salve María. Gracias.